Si ayer la maquinaria municipal trabajó en el astrado de las calles del barrio 22 de Mayo, hoy en cambio lo hizo ya en el sector Reina del Cisne de Trapichillo. Ahí encontramos al personal del gobierno municipal laborando bajo el fuerte sol. Pedro Ordóñez, morador del lugar, aseguró que si bien la situación económica que viven los municipios no es la mejor, en todo caso destaca la labor que viene cumpliendo la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga. Usted sabe las circunstancias por las que atraviesa todos los lugares del país, entonces lo principal es lo económico. Nosotros no tenemos prácticamente que reclamarle a la señora alcaldesa porque no hay cómo. Nosotros somos totalmente en ese caso apartados de la crítica. El gobierno municipal de Catamayo realiza el astrado de las calles en el sector Reina del Cisne luego de intervenir conjuntamente con el apoyo de los moradores en los trabajos de alcantarillado para el barrio. Delia Tandazo comentó que hace pocos años llegó a habitar en el sector y durante las lluvias era un verdadero calvario salir de su casa. Hoy mira con optimismo el mejoramiento de las calles que está realizando la municipalidad. Así era muy feo, no se podía salir, se hundía, era cuando era como, era un lodazal que no había como salir porque se hundía uno con todo. Se le agradece mucho a la alcaldesa y muchísimo lo que ha hecho y lo mejor que ha podido hacer, se le agradece muchísimo. Manuel Fernández explica por su parte que en las diferentes administraciones municipales solicitaron a los administradores de turno la atención debida para el sector. Sin embargo, hubo solo ofrecimientos y el trabajo que hoy se ejecuta y que algunos los minimizan, para ellos sin duda, son muy importantes. Hace años que estuvo algunos alcaldes atrás, solo se fueron en palabras, en proyectos y nunca lo cumplieron. Pero en este periodo sí lo digo con claridad que lo cumplió la alcaldesa, sinceramente. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.